A.Z Radio Latina, la casa de la salsa Rubén Blades regresa a los estudios y prepara un nuevo disco El cantante panameño Rubén Blades trabaja en la producción de su nuevo disco que se estrenará el próximo año Además de lanzar canciones inéditas, también aspira a participar en algunas premisiones importantes como el grammy latino y americano La ex señorita no ha decidido qué hacer Roberto Delgado, arreglista de la Orquesta del Salsero, detalló que la idea es que este disco pueda tener entre 12 y 15 sencillos Y que sea lanzado en el mes de febrero o marzo de 2020 Delgado también adelantó que se está preparando para una nueva gira que arrancará en Puerto Rico en septiembre Continuando por México, Colombia, Estados Unidos y posiblemente Europa Además de esas novedades, también está la esperada participación de Rubén Blades en la próxima temporada de la serie Miedo a los Muertos Vivientes Soy Ivonne Cansar, informando para AZ Radio Latina María Carlitos, gracias